Torero Ay, torero Cotes para el capote en la mano Tú lo has demostrado que sabes soñar Ay, torero Ay, torero Torero valiente Tú eres el ambiente de las fiestas bravas ¡Torero! 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 ¡A tu saco raro! Ay, torero Ay, torero Te admira la gente Por ser tan valiente Cuando estás en el ruedo Ay, torero Ay, torero Tú quieres rabia Por ser como tú eres Llevas en las venas La sangre española Ay, torero Cotes para el capote en la mano Tú lo has demostrado que sabes soñar Ay, torero Ay, torero Torero valiente Tú eres el ambiente de las fiestas bravas ¡Forge! 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 ¡Arta, Torero! ¡Ay, torero! ¡Ay, torero! Te admira la gente por ser tan valiente cuando estás en el ruedo ¡Ay, torero! ¡Ay, torero! Tú quieres la vía por ser como tú eres Llevas en las venas la sangre española ¡Ay, torero! Con tu espada y capote en la mano tú lo has demostrado que sabes torear ¡Ay, torero! ¡Ay, torero! ¡Torero valiente! Tú eres el ambiente de las ciertas bravas